¡Suscríbete al canal! 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 Carolina, si la técnica del avioncito no me funciona en el almuerzo, entonces yo digo, bueno, no me comió, digamos que es normal, pero va a ir a la comida, tampoco me está recibiendo de ninguna manera, maniobra o caso extraño, ya hay dos comidas que no recibe, ¿me debo preocupar? ¿Qué debo hacer? Mira, hay una cosa muy importante y es casi que si nosotros llegamos a la técnica del avioncito es porque ya estamos presentando alguna dificultad con la alimentación, como les decía, desde antes o desde ese momento que nosotros empezamos a vincularnos con la comida, que es cuando esperamos a comer, la idea es que creemos una buena relación, o sea, lo que queremos es que el niño quiera comer, ¿y cómo se logra eso? Creando una buena relación con los alimentos, entonces que él pueda tener diferentes texturas, diferentes alimentos, diferentes colores, y si él definitivamente no quiere comer, permitirle que no coma, los niños entre los dos años y los seis años que mucho tiempo están más atentos a todo lo que pasa a su alrededor, es más jugar, más otra cosa, entonces también debemos de ser muy inteligentes a la hora de las preparaciones, porque si yo le ofrezco un plato completo, como nos lo ofrecemos los adultos, para él va a ser más difícil, entonces que le damos mejor, que sean porciones más pequeñas, pero con un alto valor nutricional, entonces todo depende de cada clase en particular, entonces no es que si no comien el almuerzo, en la mañana le voy a dar de todo porque no comien el almuerzo, no, es cosa no de un solo día, sino de cómo han venido sus hábitos a lo largo de todos estos años, ¿sí? Eso puede ser un todo en general, pues ya ahora están con su particularidad. Muy bien, muy bien Carolina, un mensaje final, el tiempo aquí es corto cuando estamos de manera virtual, entonces ya un mensaje final que tú como nutricionista nos quieras dejar frente a este tema. Hay el mensaje, hay dos, uno es el ejemplo con la alimentación, ese es claro, o sea, parte todo de la experiencia y lo que nosotros transmitamos a nuestros hijos, y lo otro es aprovechar esta cuarentena para involucrarlos en la parte de la preparación de los alimentos, permitir que ellos toquen los alimentos, que se unten, que se entregoten, que los disfruten, que el momento de comer sea una experiencia, que ellos se la gocen y así quieran que llegue el momento de la comida. Así es, que los sientan, que los vivan, que los disfruten. Carolina, muchísimas gracias, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, me puedes encontrar en Instagram, es carogómezibclc, y con la cuenta de carogómezlactancia. Ahí está la página. Bueno, por allí está ya mi muchacho haciendo como sus llamados. Carolina, muchísimas gracias por estar en casa con TM, hasta una próxima oportunidad donde ya podamos compartir de manera presencial, que esperamos que sea pronto. Claro, muchísimas gracias, Juan Pablo. Hasta la próxima. Bueno, y hemos estado hablando de comida, de recetas, y hoy les tenemos en el mundo de Majo una torta, una deliciosa, deliciosísima torta de milo. ¿Quieren saber cómo se prepara? Pues aquí está Majo que nos explica. Hola, 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 hola. Yo soy Majo y bienvenidos a mi mundo. Y hoy los invito a endulzar su vida. Y empecemos. Esta es una de las recetas fuertes de mi mamá y de mi tío Daniel. Aunque yo le hice una pequeña variación. Así que vayan a agarrarse el pelo, lavarse las manos y manos a la cocina. Ingredientes. Milo, huevos, azúcar, mantequilla, harina, vainilla, polvo de hornear, azúcar, grasa. Para empezar, tomamos un recipiente y colocamos los huevos, el azúcar, la vainilla y se mezcla bien. Luego, cogemos la mantequilla que debe estar derretida y seguimos revolviendo. Agregamos la harina, el polvo de hornear y el milo. Y a revolver. Eso ha de pedirle ayuda a un adulto. Mientras se precalienta el horno, vamos a englasear y esladinar una lata. Y allí echamos la preparación. Llevamos al horno durante 20 minutos. Una vez que lo sacamos del horno, lo dejamos enfriar. Pero mientras se enfría, hacemos la crema para decorar. Batimos la mantequilla. Llevamos arreglando poco a poco el azúcar gras. Le podemos echar leche si está muy durita. Y echamos una o dos cucharaditos de vainilla. Debe quedar cremosa y fácil de untar. Y ahora vamos al mar. Cortamos nuestra torta de milo. Que queden por ahí tres pedazos. Cogemos uno y le untamos la crema. Ponemos otro pedazo y le untamos más crema. Para terminar, espolvorea azúcar gras. Y puedes decorar como quieras. Esta torta no solamente se ve linda, también es deliciosa. Además, fue hecha con mucho amor. ¿Y qué tal si la acompañamos con una bola de helado? Un refrescante vaso de leche. Bueno, mientras me decido, pasen y se suscriben. Dando clic en el botón rojo. Así, fácil. Ah, y les cuento que nos vamos de vacaciones. Así que en una semana nos volveremos a ver. Con nuevas sorpresas. Pauli, Mili, a bailar. Tengo unas amigas locas. Y corte. Una, dos y tres. ¡Silencio y la dala! La dala. ¡Tú, tú!